La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia A través de sufrimientos y fatigas y dolor El glorioso día espera en que vuelva su Señor Con su mano, su cadena y perfecta su salud La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Divino compañero del camino Tu presencia siento yo al transitar Tú has disipado toda duda La tengo luz, la luz bendita de tu amor Llegate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para posar Hazlo tu volada permanente Acéptalo, acéptalo mi Salvador La sombra de la noche se aproxima Y en ella el tentador acechará No me dejes solo en el camino Ayúdame, ayúdame hasta llegar Quédate Señor, ya se hace tarde Quédate Señor, ya se hace tarde El Salvador Contigo la jornada se hace corta No habrá sed y el sol patigará Si en el mar las olas amenaza Si en el mar las olas amenazan Tú sobre ellas, la tres puso andarás Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para posar Hazlo tu volada permanente Acéptalo, acéptalo mi Salvador Salvador Gloria, cántame en los cielos Al niño que ya nació Es el eco de los cantos De los ángeles de Dios Gloria, cántame en los cielos 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 En las pajas del pesebre se quedó enredado el sol para hacer unos pañales donde duele el niño Dios. En las pajas del pesebre se quedó enredado el sol para hacer unos pañales. En las pajas del pesebre se quedó enredado el sol para hacer unos pañales donde duele el niño Dios. En vez de ser un niño divino nos nació, él me ha sonreído y suyo quiero ser. Viva, 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 y suyo quiero ser. Hoy Cristo vagaba en el mundo cuando Cristo el Señor me encontró. Jehová mi pastor es ahora y nada me faltará. Ciertamente el bien y las mercedes de Dios mía son, mía son en la vida terrenal. Ciertamente el bien y las mercedes de Dios mía son por la eternidad. Contra ríos de agua divina Jesús me pastoreará. Mi copa está rebosando, pues mi alma comportará. Ciertamente el bien y las mercedes de Dios mía son por la eternidad. Aunque pase por sombras de muerte, ningún temor sentiré. Ciertamente el bien y las mercedes de Dios mía son, mía son en la vida terrenal. Ciertamente el bien y las mercedes de Dios mía son por la eternidad. Ciertamente el bien y las mercedes de Dios mía son por la eternidad. Ciertamente el bien y las mercedes de Dios mía son por la eternidad. Ciertamente el bien y las mercedes de Dios mía son por la eternidad. Ciertamente el bien y las mercedes de Dios mía son por la eternidad. Ciertamente el bien y las mercedes de Dios mía son por la eternidad. Dime si adelante puede matarse sin temor alguno. 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 Vamos buscando a los que perdidos Van del aflisco del buen pastor Y le diremos que dijo Cristo Venirá a mí palabras de amor Como Jesús en busca más El que está lejos del Señor Y con amor le llevaré Pronto al redil del buen pastor Vamos buscando a los que en tinieblas Viven sin conocer a Jesús Y tiernamente los llevaremos Al salvador del mundo la luz Como Jesús en busca más El que está lejos del Señor Y con amor le llevaré Pronto al redil del buen pastor Del buen pastor Vamos siguiendo por las pisadas Del buen maestro Cristo el Señor A todos dando las buenas nuevas De salvación para el recado Como Jesús Como Jesús En busca más En busca más En busca más Del que está lejos Del que está lejos del Señor Del Señor Y con amor Y con amor Le llevaré Le llevaré Pronto al redil Pronto al redil Del buen pastor Del buen pastor Te vengo a decir Te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Te quiero Señor Te amo Señor Con el corazón Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Toda la verdad Te quiero Señor Te amo Señor Con el corazón Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Dios es bueno Para mí Oh cuando le amo 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 Gloria a Dios Y voy al cielo Y voy al cielo Y voy al cielo Voy al cielo Con Jesús Nino es el cordero Que inmolado fue Nino es el cordero Que inmolado fue Nino es el cordero Que inmolado fue De recibir la gloria De recibir la gloria Y dominio Nino es el cordero Que inmolado fue Nino es el cordero Que inmolado fue De recibir la gloria Y dominio Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Cuando pienso Que Dios me ama a mí Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Cuando pienso Que Dios me ama a mí Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Cuando pienso Que Dios me ama a mí Me ama a mí Me ama a mí Maravilloso es 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 Amor, a los pobres pecadores, que en el cielo su hijo envió a sufrir nuestro dolor. Santa paz y perdón nos ofrece el Señor. Santa paz y perdón, bendito nuestro Dios. La voz del Evangelio nos da a todos a saber que abundancia hay para todos. Para quien golpe con él, el pan de heridas hoy. Satisfecho quedarás, tus pecados y tu alma salvarás y paz tendrás. Santa paz y perdón nos ofrece el Señor. Santa paz y perdón, bendito nuestro Dios. A nuestro Padre Dios alcemos nuestra voz, gloria a él. Tal vez amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a él. A nuestro Salvador demos concedor, gloria a él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a él. Con gozo y con amor cantemos con fervor al trino Dios. En la eternidad, gloria a él. En la eternidad, gloria a la trinidad, por siempre a la paz, al trino Dios. Amén. 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 Gracias.